Buenos días mi gente, buenos días a toda mi gente, oye me levanté contento si, pero estoy cansado ya de escuchar una frase, te deseo un año lleno de prosperidad, que Dios te bendiga en este año, te deseo un año feliz, oye amado la vida no es de deseo, si la vida fuera de deseo, desde que yo nací estoy escuchando el feliz te deseo año nuevo y nada pasa amado, oye, para usted tener éxito tiene que trabajar, si usted no trabaja, a usted Dios no le va a mandar lo que usted desea desde el cielo, porque usted sea el hijo más bueno que él tenga aquí en la tierra oye, para usted lograr lo que usted quiere, tiene que trabajar, los vagos no consiguen nada de parte de Dios, para usted conseguir algo tiene que trabajar, si usted quiere obtener el éxito, levántese, trabaje la vida no se trata de usted enviarle una carta a Santa Claus, yo deseo un carro, deseo una vida de prosperidad, no, no, si no trabaja, va a pasar como el año que sucedió, el 2019, va a venir el 2050, y usted con la lista de deseo la vida se trata de una vida de hecho, amado, si usted quiere tener éxito, trabaje, suelte lo deseo